Pescadores encontraron un cadáver flotando en las aguas del río Guayas, cerca a la isla Mondragón. El cuerpo de bomberos confirmó que se trata de un joven deportista que estaba desaparecido desde la semana anterior. Habitantes en las riberas del Guasmo Sur vieron el cuerpo flotando y avisaron inmediatamente a la Policía Nacional. Pero hasta que llegaran los equipos de rescate, al cadáver de sexo masculino se lo llevó la corriente del río Guayas. Veinticuatro horas después, unos pescadores lo vieron en el golfo frente a la isla Mondragón. El cuerpo se lo encontró en la comunidad, en la varado, en la costa de la comunidad La Esperanza. De aquí donde está localizado el cuerpo son aproximadamente unas 20, 25 millas, aproximadamente. El ECU 911 coordinó acciones con la Armada del Ecuador, también con la Fiscalía y la Policía Nacional. Así lo informó el cuerpo de bomberos en su cuenta en Twitter, que además resaltó que estaban trasladando los restos de Jorge Lías Bucarán, un joven deportista que desapareció la semana anterior y su familia había iniciado una campaña de búsqueda. Lo habían visto hasta el 9 de marzo en La Puntilla, en San Borondón. Como está en la costa, la ropa tiende a ensuciarse. La alerta es una alerta que da una persona de que avizora un cuerpo flotando. Entonces, como aquí el río tiene sus corrientes, es muy difícil encontrarlo inmediatamente. En cuestión de minutos el cuerpo ya no se encuentra en el mismo lugar donde dan el detalle. El cadáver fue llevado hasta el laboratorio de criminalística. Por ahora se desconocen las causas que provocaron que haya sido encontrado muerto en el río, informó Charlie Pisa.